Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más al rojo que nunca y le recordamos la pregunta que le hacemos a todos ustedes. ¿Fue el rey decisivo para acabar con el golpe de estado del 1 de octubre? Si ustedes creen que no, que Mariano Rajoy y la señora Soraya de Santa María, pues tenían todo dominado y que no tenía que haber intervenido el rey en su famoso discurso, pues voten al 905-8081-40. Si ustedes creen que fue decisivo y que si el rey no se planta delante de la televisión y dijo las cuatro cosas que dijo para poner orden y poner en su sitio a los sediciosos, pues voten al 905-8081-41. Y continuamos amigos, continuamos. Y se ha incorporado al grupo del mundo al rojo, Raad Salán. Buenas noches, don Raad. Buenas noches. Y usted también ha estado de vacaciones en el mundo al rojo, mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo si no vengo aquí, pero para mí siempre es un placer estar aquí contigo. Don Raad Salán, bienvenido. Y hoy vamos a hablar de temas, de temas que le van a poner a ustedes los perros como escápias. Bueno, lo tengo. Todavía mal, todavía mal. Amigos, vamos a empezar por la noticia, que es una noticia que dice que la Generalidad Valenciana pues va a implantar, o ya ha implantado, la asignatura de religión islámica en Valencia y en Alicante. Ya se están desarrollando, amigos, de Valencia y Alicante. Hay proyectos pilotos donde la religión islámica pues ya se ha introducido en los colegios. Pasa exactamente lo mismo que en Marruecos con la religión católica. Y en Arabia Saudí, que los colegios públicos pues enseña la religión católica en Arabia Saudí. ¿A que sí? Pues no. Pasa aquí en España, pero no hay reciprocidad. Don Raad Salán, ¿qué opina usted de esto? Lo que pasa es que esta normativa está ya en el BOE del año 2014. Aquí tenemos en el BOE de Madrid también la enseñanza, se permite enseñar el islam. Yo no estoy contra la enseñanza, porque el conocimiento, yo siempre estoy al favor del conocimiento. Como un profesor, como profesor, como doctor, como un investigador, siempre estoy al favor del conocimiento. ¿Queréis enseñar el islam? Enseña la verdad del islam. La verdad, lo que es el islam. Pero no como ponéis en el BOE, decís que Allah es el mismo Dios de los judíos y de los cristianos. O Mahoma es un modelo a seguir. O el Corán es un libro de paz. Hay que estudiar toda la religión islámica bien y luego enseñarle la verdad del mundo. No es el mismo, no es el mismo Dios, perdón, Allah no es el mismo Dios que los cristianos y el de los judíos. Primero, Allah, hay que estudiar la época preislámica en la Venezuela arábica y conocer bien de dónde viene la palabra Allah. Allah es una palabra compuesta del artículo al y ilah significa el Dios. Además, en la época preislámica, la gente o el pueblo de la Venezuela arábica adoraban imágenes. Tenían una religión, paganos, una religión politeísta muy poco evolucionada. Entonces, adoraban imágenes. Tenían casi 36 imágenes, adoraban 36 imágenes al año, una imagen al día. Por encima de todos, había una imagen que se llamaba Lat. Cuando termina la palabra, en la gramática árabe, y yo soy doctor en filología árabe, cuando termina la palabra con Lat, es signo de femenino. Cuando vino Mahomet, cogió el mismo Dios, es de Alad, cambió la última palabra para no adorar un Dios femenino, le cambió por H fuerte y le puso Alá, Alad. Por lo tanto, es un Dios pagano. No puede comparar con nuestro Dios, el Dios judío cristiano. Además, un Dios en el Corán que anima a mentir, la Sura 8.30, dice, un musulmán, un creyente puede mentir. Es legítimo, un creyente musulmán puede mentir. Además, no solamente eso, el Dios o Allah de los musulmanes, eso es lo que hay que enseñar. Y además, no es un Dios de paz, porque en la Sura, ¿cuántos capítulos hay que habla de violencia? En la Sura 8.17, Allah mismo dice a los yihadistas, no vosotros el que matáis, Allah el que está matando. Pero ustedes o los yihadistas estáis utilizando las manos y Dios os manda a matar a los infieles. Eso es lo que dice el Corán. Y eso es lo que van a enseñar en los colegios valencianos de Valencia y de Alicante. Eso es lo que yo quiero, quiero que enseñen estas cosas y otras más. Y esas cosas que usted está hablando no le van a enseñar, pero en el trasfondo sí le van a enseñar. Tendría todo el sentido que se enseñara dentro de una asignatura, que fuera historia de las religiones, por ejemplo, culturalmente. Lo que dice es que tienes toda la razón, es decir, desde el punto de vista de la formación cultural, todo el mundo debería estar formado porque el conocimiento siempre es importante. Ahora, el problema aquí es que quienes van a impartir las aulas, las clases, son personas... Pues tengo una anécdota sobre ello. Son personas radicales. Claro, son personas que tienen que estar bendecidas o ungidas por, no sé, el ente que está al frente de la comunidad islámica en España. Y ellos son los que deciden quiénes son. Es decir, usted, imaginemos que es un experto en la historia de las religiones, no daría esa enseñanza porque usted no la iba a elegir nunca, ni a mí. Y van a elegir a una persona que efectivamente... Islamista. Claro. Es que el año 2004, es una anécdota también, en el año 2004 también intentaron la comunidad musulmana impartir clases en las escuelas. Y yo me enteré de esta normativa. Claro, me fui al Ministerio de Educación aquí en Madrid a preguntar por estas normativas. Hablé, pedí hablar con el secretario de una secretaria allí y me dijeron que no, es que el presidente de la comunidad musulmana, el imán de la mezquita de Estrecho, el que elige a los profesores. Claro, es el que decide. Fui a hablar con él, me dijo, no, le presenté mi currículum, dos doctorados, doctores de estudios orgánicos, me dijo, usted es cristiano, nosotros no podemos contratar a un cristiano. Eso es como si la historia de Cataluña, una asignatura que fue de la historia de Cataluña, la quiere dar uno de Ciudadanos. Le van a decir, pero bueno, usted qué se ha creído, eso es imposible. Para coger al de antes. Pero lo que pasa, lo que están haciendo con estas normas, nuestros gobiernos y con todo respeto, están entregando el país en un plato de plata a los islamistas, a los musulmanes. Están ayudando a los musulmanes a conquistar este país y este es... Lo está usted dejando bastante claro. Y ya estamos viendo, amigos, que este gobierno, por un lado, deja que la educación en Cataluña vaya como vaya, en la Comunidad Valenciana, en Galicia, también lo hemos visto. Ahora parece que Galicia quiere formar parte de los países que hablan portugués y no español. Y ahora, amigos, lo que también está llegando es ese control de esos menores ilegales que están llegando aquí a España. Es un descontrol total lo que está pasando y, más concretamente, lo que está pasando en el barrio de Madrid, en Hortaleza, donde estas bandas de niños marroquíes que llegan aquí y, supuestamente, hay que cuidarlos, hay que tratarlos, en vez de devolverlos a Marruecos y que lo cuide su familia, pues están haciendo estragos. Violencia, drogas, intimidación, robos. Vamos a ver el vídeo, amigos, que denuncia esta situación y, posteriormente, conozcaremos con nuestro compañero, Alfredo Perdiguer. Vamos con el vídeo primero. ¿Qué jugadas conocemos? No van a la puerta esa, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan. Y les temen. Son todos una banda de siempre cuenta. Jalén, y para que salgan la valla, se cambian, no tienen su vida. Son unas siempre cuentas, así de claro. ¿Le da un poco de miedo a usted salir por la calle? No, no, sí. A mí sí, yo procuro recogerme, no muy tarde. Una veintena de chicos menores de edad, la mayoría de origen magrebí, que tiene aterrorizados a los vecinos de un barrio de Madrid, son la banda del disolvente. Jóvenes de entre los 13 y los 17 años, internos en este centro de primera acogida, que cada día saltan los muros del recinto libremente, tal y como consiguen captarlo nuestras cámaras para consumir lo que les da el nombre. Disolvente, una sustancia muy tóxica que inhalan con una bolsa de plástico y que les vuelve completamente agresivos. En el parque de aquí enfrente es horroroso, habiendo niños pequeños, tenemos que llamar casi todos los días a la policía para que vengan. Porque están drogando, se supongo. Drogándose con bolsa, coge todo el bolsa. Delante de... Delante de los niños agresivos. La quitaron el collar y una sorpresa, y cayó rodando por la escalera, no se mató de milagro. Pierden el control y se creen impunes. Amenazas, agresiones y robos forman parte del día a día de este barrio. Los comerciantes, sobre todo los que regentan ultramarinos, tiemblan cada vez que los ven. Roban. Muchos veces, muy falado. Luego, coge este. Por favor, no pides, no pides. Eso. Muchos veces. Y coge este. Sale. Roban. Sí, muy mal, muy mal. Los propios vecinos les graban, inhalando disolvente, para denunciar una situación insostenible. Una mañana, Sergio, se encontró su coche así. Estuvieron un mes bastante entretenidos quemando contenedores por el barrio. Pues amigos, lo han visto ustedes con sus propios ojos. Esto es un reportaje que hizo a Tenentes en su momento, pero que hemos querido ponérselo porque demuestra una gravedad insostenible. Lo que está pasando con los menas aquí en Madrid y en Barcelona es insostenible. Y no hay ningún político que haga nada para suceder este problema que se lo está comiendo con batatas, como siempre. El ciudadano de a pie. La clase media que tiene que aguantar carros y carretas. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero, al subinspector de policía, Alfredo Perdiguero. Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo estás? Hola, Jesús Ángel. Buenas noches. Es algo terrible, algo que ya hemos denunciado en algunas ocasiones, lo que está pasando con los menas, pero que no deja de sorprendernos porque esto va a más. Es cierto, tú lo has dicho. Bueno, mira, este centro que has puesto en el vídeo, el centro de Hortaleza, hay que recordar a los espectadores que hasta 45 bajas de trabajadores sufrieron el año pasado. Es decir, 45 bajas recheñadas por agresiones, por ecuaciones, por estrés. Es decir, 45 trabajadores en la baja durante el año pasado. Es un centro que llega desde 35 plazas hasta las 150 que ha tenido en algún momento estos meses atrás. Y ya digo que yo, que estoy en un distrito anexo o cercano de Hortaleza, en Ciudad Lineal, allí, sin ir más lejos, hubo una pelea dentro. Los vigilantes nos llamaron. Cuando van todos los indicativos de la zona a contener esta agresión, esta pelea, decían entre 30, más o menos, menores, cuando llegan las sirenas, como siempre, se tranquilizan, se paran y se esconden. Pero lo que tú dices, el problema no es lo que hagan dentro del centro, sino lo que hacen fuera del centro. Es decir, cualquiera que vea las estadísticas delincuenciales de estos niños en las proximidades del centro, en San Blas, en Ciudad Lineal y en Hortaleza, ojo, que igual se tira de los pelos. Y más, cuando, como tú dices, yo siempre tengo de referencia a Juez Calatayud, el juez de menores, que más menores ha reinsertado con conocimiento de causa. Y que dijo el otro día, lo dijo hace poco, bueno, en un vídeo que se ha hecho viral en las redes, que cada mera nos cuesta, como tú dices, a los españoles 7.200 euros al mes. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, hay más o menos, a fecha de ahora, unos 13.796, es decir, unos 14.000, por lo cual supone, Jesús Ángel, un gasto a los españoles medios, como tú bien dices, de 1.000 millones de euros que sale del bolsillo de los españoles. Por tanto, si decimos que no son pobrecitos, que son delincuentes en potencia y que evidentemente tienen los gastos pagados, la comida pagada, el alojamiento pagado, se les da una paga por estar y encima roban con violencia a los ciudadanos de alrededor, ¿qué más queremos, José Ángel? ¿Qué más queremos para hacer algo al respecto? Pues, ¿qué más queremos para que los políticos actúen de una vez por todas? Alfredo, te vamos a invitar una de estas semanas para que te vengas aquí al Mundo del Rojo y hablemos largo y tendido sobre esta plaga que está, pues ya siendo, bueno, está complicando muchísimo la seguridad en nuestras calles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Mundo del Rojo. Así por invitarme. Un abrazo, buenas noches. Bueno, amigos, lo han visto ustedes, lo ha dicho un experto, la situación es muy complicada. Es que estos chicos cuando vienen de su país no vienen aquí para integrar, vienen a imponer sus costumbres, su religión en la sociedad donde vienen a ello. Aparte, ellos están enseñados desde niños, violar una infiel o hacer una agresión contra un infiel no es un pecado. Al contrario, el infiel se puede hacer con él o lo que quieran, porque es un infiel, es un infiel fuera del Islam. El musulmán se considera crimen cuando hace algo contra uno de su rama. También hay que analizar eso, no solamente de ser musulmán, de su rama, suní o chií, porque si agrega un chií, tampoco pasa nada, porque un suní, para él un chií es un infiel, o un chií a un suní es un infiel. Por eso es muy complicado este tema, por eso yo siempre digo, para tratar el tema del Islam no es fácil. Hay que estudiar mucho, hay que aprender mucho, hay que conocer mucho para enfrentar este problema que tenemos aquí y muy gorda. Y aparte, yo tengo un libro sobre la conquista silenciosa del Islam a Europa, y este es el proceso de la conquista. ¿Por qué? Porque por nuestras leyes tan blandas y nuestros políticos mediocres, que lo tenemos, y lo digo claramente, que tenemos en Europa en general, especialmente en estos últimos años, en el siglo XXI, y en España en particular, el Islam nos va a conquistar. El Islam, tenemos un problema muy gorda, hablamos de Cataluña, hablamos de la crisis económica, hablamos de muchas cosas, pero el Islam es un problema muy, muy real. Y sí, no, completamente de acuerdo, y volviendo al asunto específico de los menas, es que, oiga, lo que no podemos mantener o soportar de ninguna manera es que venga gente de fuera, si viene gente de fuera a integrarse, como tú has comentado antes, oiga, usted se está integrando en nuestra cultura, en este país que le acoge, usted puede tener su religión, siempre que sea una religión no agresiva contra los demás, pero usted se integra desde el punto de vista que quiere trabajar, que quiere aprender, o que quiere estudiar una carrera, que después se quiere integrar, que quiere... Pero no viene aquí a delinquir, a asaltar comercios, a quemar coches, a hacer lo que está, porque lo de Madrid es duro, pero en Barcelona es todavía mucho peor, porque donde hay más menas y donde recibe... Porque hay casi 700.000 musulmanes en Cataluña, es la comunidad que más musulmanes hay, hay 240 mezquitas en Cataluña, en Madrid hay 300.000 musulmanes, y hay 112 mezquitas, estamos hablando de mezquitas, en España en general hay casi más que mil mezquitas, la gente habla de la mezquita de M30, la mezquita de Estrecho, pero no cuentan con los centros de encuentro de los musulmanes, los locutorios, donde se reúnen los radicales islámicos, hacen sus ritos y se organizan ahí, dentro de estos centros. Claro, que el problema, hay que insistir en lo mismo, el problema es la radicalización, la gente, hay gente que es extremista, que es integrista, y que aquí a mí me parece bien, habrá que permitir que cada uno sea lo que quiera siempre y cuando respete a los demás, y no quiera imponernos a los demás su cultura o su religión, lo mismo que, en fin, nosotros podemos ser respetuosos con otras culturas, pero claro, cuando llega gente que lo quiere es imponer, y que no está dispuesto a integrarse, que no está dispuesto a entender que aquí, pues las exigencias son otras, oiga, es que cuando usted va a un país musulmán, no le dejan que... Nosotros, yo soy cristiano, y he nacido en Irak, he vivido en Irak, en Irak, y nosotros somos los originales del país, nosotros no somos inmigrantes en Irak, y nosotros no tenemos el derecho de practicar nuestra religión, ni hablar nuestra lengua natal, arameo, en la calle... ¿Y qué ha ocurrido con el catolicismo y el cristianismo en Irak? Ha sido arrasado, lo mismo que en el Líbano. Están escapando la gente ahí, ¿por qué? Porque no saben qué hacer, no tienen un respaldo ahí dentro del país, están perseguidos, y están viviendo un genocidio real. Porque allí no se le permite lo que nosotros sí permitimos, esta es la cuestión. Nosotros estamos permitiendo que efectivamente ellos puedan desarrollar lo que quieran, incluso si son radicales, que es lo peor, porque, oye, que permitamos que una persona tenga una determinada creencia, pues nos parece lógico, pero no cuando se trata de una creencia que en determinadas circunstancias es radical, porque lo que quiere es la imposición de su creencia o ideología a los demás. Es que aquí lo que está pasando en Europa en general, y en España en particular, los musulmánes están aprovechando de la democracia y la libertad religiosa que hay aquí, las leyes blandas que hay aquí, y lo que está pasando aquí, es verdad que la libertad... Una pregunta, don Rat, ¿usted cómo soluciona ahí el problema de los menas? ¿De los inmigrantes? No, de los menas, de los menores ilegales no identificados. Pues, o adaptar las leyes del país, integrarse aquí, adaptarse aquí, o si no, o si no, o si no, se le mandó a su país directamente, si no se integra, ¿yo por qué puedo mantener? ¿Sabe cuánto dinero gasta el país por vigilar a los radicales islámicos, por vigilar a los menores, estos musulmanes, los destrobios que están haciendo? Hortereza fue el primer barrio donde he vivido yo cuando llegué aquí a Madrid, al principio. Por lo tanto, pues lo conozco muy bien, es un barrio pacífico, bueno, yo he vivido ahí muy bien, pero es que está convirtiendo ahora, y gracias a estos destrebraos, un infierno. Muy rápido ya para terminar. El mena que venga a trabajar e integrarse, perfecto, se le puede ayudar, hasta donde terminan, en fin, se le puede ayudar. Ahora, estos otros que son mayoría, y como se está demostrando, un día y otro y un mes y otro, en Cataluña y aquí en Madrid y en otras comunidades, que lo que vienen es a destrozar, a no trabajar, a estar metidos en el mundo de la droga, no mire usted, es que para esto no puede ser. Nosotros no podemos adoptar aquí a este tipo de gente, en todo caso, que se vayan a su país, que ya bastante tenemos con los nuestros. Ya tenemos nosotros ya una red. Claro, claro. Señor Vera, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo del Rojo. No hay más. Profesor Raad, muchísimas gracias también por haber venido y darnos esa lección. En otro programa, nos ha quedado pendiente las manadas que violan en el nombre del Alá, y que es una realidad. Eso lo hablaremos la próxima semana, ya sea que estén aquí o por teléfono. Y amigos, nos tenemos que despedir de todos ustedes, pero primero de todo les vamos a recordar la encuesta. ¿Fue el rey decisivo para acabar con el golpe de Estado del 1 de octubre? Pues ustedes han votado lo siguiente, a ver si nos ponen la encuesta. Ahí lo tienen. Los han votado en un 16% que no fue decisivo, y en un 84%, si no veo mal, pues que sí fue decisivo el rey de España. Desde aquí tenemos que decir, viva España, viva rey, viva el orden y la ley. Nos tenemos que despedir de todos ustedes. Entonces, pues desean de les a todos que sean buenos. Recuerden que Dios les bendiga, que les bendiga la España, y le dejamos con un vídeo, amigos, con un vídeo de un adivino, que quiero que lo vean ustedes hasta el final, porque es increíble. Véanlo, véanlo y tomen nota, porque esto es servicio público. Escuchen. Hasta pronto. , por larada política. Resulta. мной. Hoy, ¿qué cuentas? ¿Qué tal? Yo mi tenía una escota. En Antwerpa. ¿En qué? Insecta. ¿Puedo? ¿Nos sois insectos en tus pies en tus manos? ¿Puedo? Sí, pimpers. Slovenia. Slévenia, dije. ¿Y una moto? Oranje. Paso. Zenit. ¿Y-Oye. Bien. ¿Veis un vdín... ¿Júlie de p***? ¿En qué? ¿Un boeiendes de vida? ¿Dri, vier... ¿Di dierna? ¿Dí dierna? ¿Dí dierna? ¿Dí estáis mío, mi espierna? No, 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 no. $300,00 en kleving gespendeerd. $8,00, $5,00. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. $290,000. Eigenlijk. $41,00. Ja. De huis? Ja, de huis. Oh my god. Oh my god. Ah, dat film je eng. *** *** *** Gracias por ver el video.